Vamos a dar una linda más para todos ustedes, ya por ahí que se están acercando las fechas, las fiestas de celebridad para todos ustedes, también le quieren llamar a los mejores amigos de Barcelona, vamos a decir que deseamos lo mejor en estas navidades, en este pues casi mi día, así que muchachos, esto es lo que se llama ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!